Agradecemos las imágenes que van a disfrutar a continuación a integrantes de la sede Corrientes de la Fundación Flexer. El pasado 7 de junio, miembros de la Fundación Flexer, sede Corrientes, junto a los chicos que reciben tratamiento oncológico en el Hospital Pediátrico Juan Pablo II, realizaron una visita al Centro de Conservación de Fauna Silvestre Aguará. Alrededor de 24 pacientes con sus familias llegaron hasta Paso de la Patria, respondiendo a la invitación efectuada por el director de Recursos Naturales, Dr. Santiago Faisal, que ofició de excelente anfitrión, cumpliendo con uno de los objetivos principales de la Fundación, que es promover el mejoramiento de la calidad de vida y atención psicosocial al niño con cáncer. Durante la visita, que se extendió desde las 11 a las 16 horas, los pequeños visitantes y sus familias recorrieron el predio observando con sorpresa y alegría las especies de la fauna propia de nuestra región y el magnífico espacio al aire libre que pudieron disfrutar. Es dable destacar la presencia del arzobispo de Corrientes, Monseñor Andrés, que dio la bendición a los presentes, al arquitecta Inés Presman, que declaró de interés turístico la actividad. Agradecimientos muchísimos para los alumnos del Instituto Superior de Educación Física y a Chuequita, que entretuvieron a los chicos, para todos los que colaboraron desinteresadamente con el almuerzo y la merienda de estos pequeños visitantes, que también festejaron los cumpleaños del mes. Gracias por los juguetes, que llegaron algunos desde Buenos Aires y otros donados por alumnos solidarios, a las expertas que decoraron el lugar, a los que aportaron el sonido e iluminación y a quienes ofrecieron el transporte del trayecto Corrientes Paso de la Patria. Muchas gracias a todos los que colaboraron para que estas imágenes sean una hermosa realidad y nosotros agradecemos el poder compartirlas.